Música 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 Al borde del colapso, la vida te ha tratado mal Te maldices, sacas lo peor Tú ves mi espazo alrededor Fabricando tu camparazón Desterrando toda ilusión Ya no luchas para retrotar Ya no quieres eso, no te da igual Amargado, inercia y sin creación Ha acabado el barco, ya se unió Ya no te debo, ya no te debo, ya no te debo Tu aburrido solo es alto en el que me arrecen y gran Cautremo víctima de tu rezo, de tu pasión Perdido, sumido, parado, logrado Solo es apéndido, pretensión, subido, es ánimo Parado, bajo, en tu lado Para, bajo, en tu lado No te odio, no te odio, no te odio Paso y todo igual La esperanza es todo Olvido do yo Perdido, sumido, parado, logrado Ahogado solo es apéndido, pretensión, subido, es ánimo Parado, bajo, en tu lado Te maldices, sacas lo peor Tú me dices a tu alrededor Fabricando tu caparazo Te enterrazo toda ilusión Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!